Bueno mi gente y continuamos aquí en Urbano 24 7 por las pantallas Del canal 21, los invito A todos ustedes a entrar a nuestras redes sociales Como es arroba urbano 24 7 Piso canal 21 Ahí pueden estar viendo todo, todo lo que tenemos Todas las semanas para compartir con todos Ustedes relacionados a la música urbana Y el día de hoy tengo un invitado Super, super, super Especial, porque este amigo se había ganado Bastantes batallas freestyle con premio Venir a Urbano 24 7 Diferentes circunstancias no habían pasado Por ahí, pero bueno, ya el día de hoy está aquí Bienvenido Danque a Urbano 24 7 y a las pantallas del canal 21, ¿Cómo te sientes? Muchas gracias, primero que nada me siento agradecido por Urbano Y por usted Sony que me da la invitación Nos da la oportunidad nosotros los Músicos del freestyle, la improvisación Estamos haciendo una gran evolución Entonces me siento contento por estar aquí Al contrario Danque, yo me siento contento que cada uno De ustedes como artista visitan mi Programa, siguen haciendo grandes trabajos para nosotros Proyectar aquí y demostrar que en el estado Atachira se hace bastante freestyle Te hablo de esto Danque ¿Qué tal es el freestyle del estado Atachira? De verdad que tiene una evolución Muy muy fresca, aparte de todo La unión, el intelecto que hemos creado Porque es como estudiar la historia Para no volver a repetirla Y esto aquí ha crecido de una manera muy distinta A lo que es el centro del país Obviamente se le tiene el respeto Pero aquí estamos haciendo algo muy distinto Ok, hay personas en casa Que a través de las pantallas están viendo Y escuchan que es el freestyle ¿Qué es el freestyle para Danque? El freestyle para mi es un estilo de vida El freestyle te da esa enseñanza Y te da esa curiosidad Te hace crecer, te hace liberarte Tú a veces tienes pesos Y tú expresas un momento de improvisación Y te sientes mucho mejor Entonces es vida, el freestyle es vida Ok, y a través del freestyle ¿Qué has conocido? ¿Qué te ha llevado a conocer el freestyle? El freestyle me ha llevado a conocer Distintos rumbos del Táchira Zonas que no conocía He viajado casi toda Táchira He conocido partes de Colombia Unas amistades grandiosas Todo es muy humano Es bastante distinto a lo que la persona piensa Ok, Danque ¿Sabes que en lo que podía leer de tu reseña Me hablabas de ese, de tu viaje a Colombia? ¿Qué tiempo duraste por allá? ¿Y qué tanto viviste en el movimiento del freestyle por allá? Yo duré más o menos Unos cuatro, cinco, seis años allá en Colombia Fue bastante ¿Y qué te pareció el freestyle de Colombia? Muy, muy grande En el sentido de que están culturizados mucho más que nosotros A nivel de personas De apoyo Y las personas se toman muy en serio Muchos aspectos profesionales Que de repente aquí estamos empezando a tomar Pero es como todo A veces llega tarde Más estamos ahí Exacto Y lo bueno sería eso Creo que fuiste Absorbiste eso Y lo traje como una esponja Para expandirlo En todo el freestyle del estado Táchira Y sin duda Danque Para mí eres una de las personas más serias Y más centradas en el freestyle del estado Táchira Cuando veo tus trabajos Me fascinan ver tus trabajos He tenido la oportunidad de ser el host De muchas batallas Donde tú has participado Y veo la interacción con el público Como el público se apega al freestyle que hace Danque Este Me gusta eso Me gusta ese trabajo que estás haciendo Pero Danque Yo también leí algo muy Que me marcó en tu reseña ¿Cómo fue esa situación de conocer a muchos talentos callejeros? Eso fue lo máximo Porque a veces las personas miran Miran como de forma mediocre a los raperos O las personas que hacen cultura callejera Y tú hablas con esas personas Y son cultas Investigan demasiado Saben, tienen mucho conocimiento Entonces uno aprende muchísimo Hasta de esas personas Aprendes más Que uno ha estudiado con un título Y te podría sorprender Sí, y me ha sucedido Yo he estado en batallas Donde carajitos con 16, 17 años Tienen un conocimiento en matemática Física, geografía, historia Ciencias de la NASA O sea, unos conocimientos impresionantes Y es a través del freestyle ¿Cómo te preparaste para llegar a hacer el freestyle? ¿Qué es hoy en día? Eso fue como un altibajo Porque uno para poder ser freestyle libre Es como parte de lo que la gente ignora Porque todo el mundo del freestyle Tiene competencia Es como denigrar al otro O atacar, golpear Sí, el término de batalla Entonces lo que tú hablas De que yo me apego a la gente Es porque yo llevé Lo que es el freestyle El freestyle libre Lleno de conceptos, temáticas Como lo hace en la batalla Pero yo más que todo lo que hago es debatir ¿Sí? Y ir hacia algo No simplemente atacar o aplastar a una persona Y si te digo North High ¿Qué se te viene a la mente? Familia Esa es mi familia Con eso formamos un gran movimiento En lo que es la montaña de la Z Un evento brutal Impresionante Dos veces he ido a dos regionales Que han hecho North High en la Z Y es impresionante llegar a ese lugar Difícil para las personas como yo Que casi no hacemos deporte Pero es maravilloso Esa conexión que tienen ustedes con la naturaleza Y que siempre recuerdo algo Que me quedó muy marcado ese día Creo que fue la segunda vez Que estuve en North High Allá en la Z Que ustedes también tratan de cuidar el lugar Sí, claro El ambiente Recoger todos los desperdicios Que dejaron las personas Eso es maravilloso Danque Porque nos demuestra que el freestyle No solamente reunión de cuatro o cinco muchachos A decir ciertas cosas No Es una cultura Es una cultura Ajá Y entonces cuénteme ¿Qué es lo que estructura North High? ¿Cómo es la estructura North High? Pues la idea de North High Era como llevar a las personas a la unión A la humanidad A que conectaran con la naturaleza Porque se desconectan tanto Están tanto en lo digital El material Búsqueda de dinero Algo mucha velocidad Y se nos olvida vivir ¿Sí? Sí, por supuesto Entonces allá uno respira Nosotros Nosotros arreglamos bancas Con árboles caídos Que ya no Si me entiendes Replantamos árboles Nosotros poníamos bolsas Potes De todo Para que la gente Te diera desperdicio Y la misma gente Fuera del freestyle Nos arruinaba Todo lo que construíamos Sí, a veces es difícil Porque nosotros Somos buenos para señalar Pero no para construir Porque el ser humano No sé en qué momento Nos enseñaron esas cosas De que yo veo esta matica La piso Pero no hay el que Ve una matica Fuera de donde va Vamos a sembrarla O sea, no nos enseñaron A construir Y es bonito eso Porque le estás enseñando Hace poco a muchachos Que siguen tu movimiento Que siguen el freestyle De North High Que los apoya Que sube hasta la montaña Que son casi 20, 30 minutos Subiendo Hay personas que duran 40 Yo me duré como hora y media Yo llegué casi a la final De la batalla Pero son muchachos Que duran 20, 30 minutos Subiendo hasta esa montaña Donde se desconectan Totalmente de todo Porque no hay señal No hay teléfonos No hay nada Nada, nada, nada Sino es el freestyle La naturaleza Y la buena vibra Que se vive ahí ¿Qué le dice a esos chamos Que si quisieran unir a North High? De verdad Yo no lo diría Unirse a North High Sino como unirse A la esencia freestyle De verdad valorar Lo que es la vida La existencia misma Y todo lo natural Porque si no natural Si no un árbol No respiramos Si no un árbol No se crea esa humedad Que crea nubes Para la lluvia Que es el agua Todo es una retroalimentación Energética Que con el freestyle La obtenemos Y la valoramos Claro, ok Ajá Me parece maravilloso Esos muchachos Que están en casa Absorban todo lo positivo Que le está dando Nuestra cultura urbana Porque de verdad Hoy en día Me pongo a ver Tantas cosas urbanas A nivel mundial No solamente hablo De Estado Táchira O de Venezuela Sino a nivel mundial Y es tan positiva Tantas cosas Que a veces Lo negativo Quiso tapar Todas esas cosas Porque era una sola Cosa negativa Y tapó tantas cosas Positivas que tiene La música urbana Porque como a Danke Conozco a otros artistas Que también están Apoyando a la naturaleza Que están apoyando A los artistas de calle Que están apoyando Al chamo Que no tiene los recursos Para ir a grabar En un estudio Que no tienen El apoyo de nadie Cuénteme todo eso También Danke De esa unión Que has tenido Con los chamos Que requieren De tu apoyo La verdad Para mí Ha sido increíble Porque tú ves El esfuerzo de ellos Y a veces Tienen esfuerzos Sobrehumanos Tú los ves En un lugar En Tariva En Cordero En Michelena Y son personas Que pasan todo el día Sin comer Por hacer cultura Cuando caminan Se van caminando Yo me he ido caminando Con todos ellos Todo el tiempo Nos vamos caminando En grupo Y la verdad Es algo De sensaciones Muy muy internas Y bastante llenaderas De verdad Es gratificante Ver todo esto Danke Este Quiero que sigas Haciendo freestyle En el estado Táchira No solamente En el estado Táchira Sino que logres Cruzar todas las fronteras Del mundo Con ese buen Freestyle positivo Que llevas a los chamos Y que sigas creciendo Nos vamos a ir A un corte comercial Pero más adelante Vamos a seguir Con nuestro invitado Danke Que nos va a contar Todos sus trabajos Artísticos Sus videoclips Y todo lo que está haciendo En la movida urbana Los dejamos con un video De Danke Regresamos Sonido sin prensa Fuerte al barro Representa Trimando verdades Dando en ondas Realesencia Todo un mundo ciego Cayendo en decadencia Por tener dinero Nuestro oxígeno Capesta Muchos ideales Muy pocos leales Más gastos abruptos Puros Solos de los minerales Controles mentales Miedo y esquimales Mucha indiferencia Lleva al caos Despiertes tarde Que siempre hemos tenido Todo el poder Solo observa Sin la venda Y empieza a hacer No dejes de creer No dudes de ti Dime que pipi Eres bastante grato Si creas todo el bien Busca la libertad Bless, bless, bless Son Andina, Venezuela Que expresan tu RP Busca la libertad Bless, bless, bless Esta chira leal Representa fluyendo Doble H Busca la libertad Bless, bless, bless Son Andina, Venezuela Que expresan tu RP Busca la libertad Bless, bless, bless Esta chira leal Representa fluyendo Doble H Conexión universo Todos somos el gueto Extensión y mil versos Dejando el corazón Buscar un puesto Conexión universo Todos somos el gueto Extensión y mil versos Dejando el corazón Sin buscar un puesto Flow escritor Cordial escultor Cordillera llena de vida Este mi gran esplendor Ejecutor Recio agricultor Longevidad plasmada Encima aunque no haya receptor El callejón ferviente Todos ve los herientes Mueren los para siempre Entre familia y muerte Pocos hablan de frente Enfrentamientos entre empoderados Egoístas Y el que pa' comer no tiene Engañese el que quiera Yo viajaré la espera Nacimos para servir Aunque la muerte espera Trazos y carreteras Sin mucho en la cartera Prendiendo paciente Lleno mi alma sin fronteras Busca la libertad Bless, bless, bless Son Andina, Venezuela Que expresan tu RP Busca la libertad Bless, bless, bless Tachira leal representa Fluyendo doble H Busca la libertad Bless, bless, bless Son Andina, Venezuela Que expresan tu RP Busca la libertad Bless, bless, bless Tachira leal representa Fluyendo doble H Carlos Marquez Todos somos el gueto Cuatro reyes Extensión y mil versos Chappi Pins Sejando el corazón Sin buscar un puesto Desde la montaña ee 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 Gracias por ver el video.